muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el episodio anterior hemos pasado por la cueva de granito y ahí atrapamos a este más ocultas que ves ahí amas con la habilidad del cebo el cual mitiga el daño de los ataques tanto de tipo fuego como de tipo hielo y ya ya estamos en el centro pokemon después lo solicita para no compa que no se puedan para que no para no comer este camino de vuelta y le entregamos la carta a máximo uno de los recados ya hecho y ahora vamos a ir a portual hacia portual dices llevar anclas peco bonito nos vamos y ahí podemos completar la ruta 107 108 la nava abandonada y la ruta 109 y llegamos el grumete hemos arribado a ciudad portual supongo que vas a visitar al capitán babor y entregar las piezas de bon no es así a efectivamente estamos hablando un montón en terminar nuestro castillo de arena toma toma eso para ti y tenemos arena fina ah bueno y así registramos a petra no la hemos registrado en su respectivo gimnasio y anclado en los puertos de todo el mundo pero el mejor es ciudad portual como que ciudad portual es conocida como la ciudad costera de la región de joven este mundo no me conviene contama contra en la batalla contra macu vamos a usar corpulencia mejor aunque lo malo es que un gol mentiré supersónico con y con una macuguita vamos a usar tumba rocas listo vamos a ver si le bajamos lo suficiente la velocidad o acabamos con el segundo gol como ataque tipo de volador son físicos si uso corpulencia no me supondrá ningún problema y nos enfrentamos a macho lucha contra lucha entre ambos hacemos un daño neutro vamos a usar corpulencia de nuevo para fortalecer los músculos y la el ataque fortaleciendo aumentando el ataque y la defensa nos va a la defensa pero como macujita es más más pesado que macho entonces la patada baja puede causarle mucho daño pero si no fuera por la corpulencia hubiera acabado con él y le damos a humberto tú también eres lo más y listo ganamos experiencia y aquí encima de este hombre ahí encontramos una escama corazón voy a ir al centro pokemon para curar a nuestros pokemon y entregarle el el objeto a entregar el paquete al capitán bob que estarían los astilleros si por qué no curamos y ya hemos ya hemos restaurado la salud de mis pokemon así que ahora vamos a seguir ahí podremos también cambiar los nombres voy a enfrentarme a cada uno de los entrenadores que hay en la playa y aquí presento que va a haber una batalla doble así que voy a cambiar de pokemon colocar el más débil junto con macu y listo yo sí y macu pelearán juntos hay que las sombrillas de la playa parecen flores gigantes tachán ves mi flotador es redondo y si es cuestión de perspectiva que esas sombrillas parecen flores azul y tentacón azul y por el momento es tipo normal en esta generación a partir de la sexta cambia a sobre un cambio de tipos vamos a usar imagino que ese tentacón debe tener los líquidos así que mejor uso en un ataque que no absorba energía por seguridad por el momento azul él tiene un movimiento de más característica de mágica que es él que es la salpicadura sí en esa generación como dije antes han incorporado muchas mecánicas tanto las habilidades de los pokemon como las como las naturalezas y por supuesto los combates dobles y muchas cosas más ya han implementado la tercera generación vamos a usar pilo metal de una vez y vamos a atacar con el corte mismamente yo si ya de por si es rápido y más pues ya está la parte de joshin pero fuera que yo si se adelante estaba en la par ahora yo si va a aprender persecución perfecto vamos a quitarle destructor y listo y y yo si aprendió persecución y yo si aprendió persecución un tentacón y y y el tiro vitales puede que sea un movimiento de última de menor prioridad pero no rara vez pero no falla voy a mostrar voy a mostrar si si lo que digo es verdad ah no yo pensé que pero no falla si exactamente no falla ya hace tiempo pero no falla es un ataque que si 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 o si acierta vamos a atacar con placas que y que yo si si causando cortes corte y la cae bueno lástima que no tenga gallas si lo envenena claro porque si no lástima que su habilidad se hace voz no podría repartir golpes con una fuerza aumentada pero bueno va a ser que no se podrá hay que mala suerte listo ahora llegó el momento de la evolución de yoshi yoshi evoluciona a global ahora si ya tenemos un global ya tenemos dos pokemon ya evolucionados corte furia no 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 interesa así que si deja de aprender corte furia no se ha interesado yo estoy aquí cada día y tenemos a la playa lola en el poke navegador y toca llevar a maku al centro pokemon para así quitarme el envenenamiento de encima ya ya estamos en la playa vamos a ver contra que otros entrenadores nos enfrentaremos esta vez y si esa sombrilla de por si parecen flores que tal que fijo que se vaya vaya llegó el momento de enfrentarme a un par de playeros un par de niños con flotadores un chico y un marín oponentes perfectos para maku y para el recién evolucionado joshii primero vamos a fortalecer el ataque a la defensa con corpulencia y con joshii absorbemos la energía de este marín es muy eficaz y le causa la mitad de daño sabemos que ese si según es de los es es de los es de los pokemon más rápidos pero no como joshii no como global que global es 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 de los más rápidos que existe vamos a y con ese otro absorber marín cae derrotado parece que ya casi todos mis pokemon están a la paz este ataque acabará de una vez con chichami ya debido a la corpulencia que aumenta el ataque y la defensa que tal dice que sabe nadar pero fija que sabe no sabe nadar cuando ya no tenga tanta sed vendrás a luchar contra mi eh pues si y nos enfrentamos a otro entrenador a un mainero hay combate tú y yo parece que este entrenador tiene mucha pereza por encima que comience la batalla y si y si saca wingul hay posibilidades en que cause confusión con su supersónico pero voy a intentar postearme la tanto el ataque como la defensa por el momento me está tirando pistola de agua vamos a ver vamos a ver como podré pasarlo ya me dejó en amarillo y macu está fallando el tumba rocas de porción en tumba rocas los movimientos de tipo rocas no no se no son no se destacan precisamente por su precisión a veces puede fallar como este tumba rocas si esa vez le va le cause eh no va a acabar con el de una porque por tanto grunido y tanto roca tumba roca fallida a pesar de eso wingul sigue siendo mas rápido bueno después de todos los por lo general los tipos de volador son los mas rápidos que hay y macu aumenta el nivel 16 ya esta a la par del resto del equipo ese tipo si que se queja si parece que ya todos están parejos y por cierto este global se ve como azulado con un verde mas oscuro y hay una casa en la playa combate salvado vivo solo para entrenadores apasionados y si esa es una ahí conseguiremos un jugoso premio una vez que venzamos a esos entrenadores empezando por el pequeño de ahí te voy a demostrar que mis pokémon no tienen rival luego no te quejes y comience la batalla y comience la batalla contra el playero andro que saca a un azure vaya vaya que casualidad azure por el momento es tipo normal por lo cual el tío vital podría acabar con el como que en el como que ya ya todo ya tengo todo el equipo completo si y acabamos con ese maril azul y ahí viene maril voy a si voy a quedar si un maril me imagino que maril va a usar triste defensa el cual le aumenta el poder de la defensa física a maril lo cual va a atenuar el tiro vital y por mucho ya perdió su debilidad del tipo lucha al evolucionar o o no o no ha evolucionado quien sabe hay ciertos pokémon que mediante que piensa se consiguen con inciensos como este como 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 azul he perdido pero no me quejo y ganamos 48 porque cuartos y ahora toca el combate contra esa señorita las peleas aburridas no valen la pena los combates feroces si que hace mejorar no lo leí lo pasé de todo a luchar contra la bella juana un golden perfecto maku adelante por el momento maku no tiene aún le queda aún está en amarillo así que pues de un golpe podría caer más encima que el látigo le bajó la defensa si voy a seguir con tiro vital menos mal que falló el supersónico porque así podría demorar más la batalla con eso y aumenta el nivel 17 ya maku a el que antes estaba por debajo del resto de mis pokemon ahora está un nivel por encima a eso ya murió una remontada y ahora hora de descansar maku y llegó el turno de que daru esté a la cabeza del equipo antes 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 que bulloso y y valiente se incorporaran al equipo éramos un equipo débil al tipo bicho pero ya no ya de hecho ya no hay ninguna debilidad en común lo cual eso es bueno porque eso balancea el equipo sí aunque en el equipo débil al bicho hubiera habría faltado un siniestro por el momento daru podría estar en desventaja ya que winkle es tipo volador pero eso no pero le causan daño neutro ya que winkle también es tipo agua ese guñillo no me va a servir no les va a servir de nada lo malo de estos ataques así consecutivos es que puede dar de a 2 o 5 golpes ese tentacle mmmmm no sería conveniente quedar un pelea contra el así que garde va a participar ya que garde está en ventaja de tipos al ser tipo psíquico el tipo psíquico es de por si es más es fuerte contra los ataques 2 pokemon de tipo veneno ya que el veneno representa la enfermedad y la enfermedad podría afectar el cuerpo y no la mente ah lástima que sea tipo veneno si no hubiera transmitidos a el envenenamiento pero bueno derrotamos a ese tentáculo al fin y al cabo ahora nos enfrentaremos a macho garde se va a quedar ya que tiene una ventaja un tipo lucha aunque garde no es precisamente rápida pero es macho tampoco bien además el la diferencia niveles y con eso ganamos y con eso ya son tres combates y ahí podremos reclamar nuestro premio es como un volcán de difusión estos combates han sido tremendos estoy llamar de satisfecho que bien que te haya podido ver en gacha toma esto como regalo y conseguimos 6 botellas de refresco el refresco es uno es puede es una bebida que puede curar no sé unos 60 u 80 puntos de salud al pokemon tengo que ir haciendo pokemon para quitarle el envenenamiento encima y a la vez dejando por ahí si les gustó no olviden darle un poke like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego